¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí un día más, estamos todos animados, ¿verdad? Todos contentos con el P2017 y bueno, algunos contentos también con la demo de FIFA 17, muchos las están aprovechando, les están sacando el jugo, perfecto, que sea así, muy bien, todos a disfrutar. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos un video tutorial sobre cómo farmear GPS, ya que hay un par de cambios respecto a P2016. En primera instancia, tengo que decirte que debes armar tu equipo con un espíritu mayor a 55, que no sobrepase los gastos del DT y que en la banca, pues, trates de poner a los jugadores más tops, ¿no? Los jugadores que destaquen. Yo tengo a Robben, por ejemplo, tengo a James Rodríguez y así, ¿no? Y en caso de que si pones en la banca los jugadores tops y sobrepasas los gastos del DT, pues, bueno, cambia uno de ellos por un jugador no tan top o un jugador muy bajo. No hay problema, lo que importa es que los gastos del DT estén casi ahí rozando, ¿no? Al tope, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tengo 280 total de gastos y, bueno, llego a 234 más o menos, 224 por ahí. El chiste no es pasarse ni tampoco tener un nivel de gastos muy bajo, ¿no? Muy bien, una vez hecho esto, nos vamos a la Copa Desafío Versus Com. Vamos a pasar de esos dos primeros campeonatos que son 25G, perdón, 24G y 25G de 50G. Esos de ahí son nuevos, pero no los vamos a tocar. Los que sí vamos a tocar son la Copa Desafío de Espíritu de Equipo, que tienes que tener sí o sí un Espíritu de Equipo mayor a 55, y la Copa Desafío de Novatos. Esos dos vamos a tocar. Pero, ojo, hay un cambio respecto a Pro 2016, ya que tú te metes a la Copa Desafío de Espíritu de Equipo o a la Copa de Novatos, solamente deberemos jugar el primer partido. Ojo, ah, el primer partido de ambas competiciones. ¿Por qué? Porque traté de jugar el segundo partido de ambas competiciones y la computadora sí ataca, la computadora sí te quita el balón. Bien, una vez metido en la Copa Desafío de Espíritu, juegas el primer partido y lo que haces es un gol, un gol, y luego de esto le das pase a tu portero y la tienes ahí hasta que se acabe el partido, ¿no? Comienzas el segundo tiempo también, le das pase a tu portero y la tienes ahí hasta que se acabe el partido. Bien, una vez se acabe el partido, te van a dar alrededor de 1600GP, 1700GP, es chévere, ¿verdad? Este tutorial va dirigido a aquellas personas que no tienen mucho tiempo de repente o están haciendo otra cosa o están aburridos y no quieren jugar como tal para ganar GPs, ¿no? Una vez acabado el partido de la Copa Desafío de Espíritu de Equipo, nos salimos de esta copa y nos vamos a la Copa Desafío de Novatos. Ahí sí no importa el Espíritu de Equipo, solamente necesitan los jugadores, nada más. Asimismo, la misma plantilla si quieres, con los jugadores tops en la banca, con los gastos que no sobrepasen, y los jugadores ahí, los 11 jugadores que sean los más bajos posibles, ¿no? Que sean los 11 más tontos posibles, por así decirlo. Asimismo, jugamos el primer partido que es en nivel principiante, en ambas Copas Desafío, el primer partido es en nivel principiante. Marcamos un gol, después del gol se la damos al portero, o sea, se la quitamos a la computadora, se la damos a nuestro portero, y la tenemos ahí hasta que acabe el partido. Muy bien, así vas a hacer alternando, ¿no? Te sales de la Copa Desafío de Novatos y te vas a la Copa Desafío de Espíritu. Juegas ese partido, lo terminas, sales de esa Copa y te vas a Copa de Novatos, y así sucesivamente, ¿no? Para aquellos que sí quieren jugar contra la computadora, que a mi parecer en realidad es un poco aburrido, y también un poco frustrante, por así decirlo, porque a veces te ganan en la final, por ejemplo, vas a tener que jugar una de las Copas de en medio, ¿no? Como son, por ejemplo, la Copa Desafío de Espíritu de Equipo, pero en nivel medio, ¿no? O la Copa Desafío Intermedio, que ya supera al novato. Tú ganas esos de ahí y te dan más GPs, ¿no? Pero tienes que ganar los campeonatos, ya que ahí la computadora sí te ataca. Entonces, mi recomendación es que, ya te digo, tanto en la Copa Desafío de Espíritu de Equipo, como en la Copa Desafío de Novato, solo juguemos el primer partido. Si jugamos el segundo, la computadora sí le quita balón a nuestro portero y nos marca gol. Muy bien, espero haberte ayudado con este video tutorial. Si te ha gustado el video, dale like al video. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un futuro video. Saludos.